¿Se te fue? Pues por tu culpa tuve que irme de la casa de Luis. Medio hospital está hablando fatal de ella. Medio hospital, por no decirte entero. Que alguien en ese hospital no la quiere ahí y le tendió una trampa. Y si esta señorita Ríos resulta responsable, lo mejor es que me lo diga ahora. ¿Tuviste un hijo con Marina y no me dijiste nada? A ver, ok. Déjame explicarte. Ella y yo nos casamos. A ti te voy a cumplir todos tus caprichos si te los mereces. Pero dile a mi suegrita que yo no regalo mi dinero. ¿Y el director no la piensa correr o suspender? ¿Ahí? Sí. A ver.